Hola que tal amigos, como están? Espero que muy bien, bienvenidos a otro video mas para el canal, yo soy JNaranjito y hoy, si, hoy vuelve, hoy regresa la saga de los tier list al canal, saga que había dejado ahí, medio apartada básicamente porque soy un mierdas, no, ya en serio, es porque he estado haciendo otros videos, el iceberg de Call of Duty, por ejemplo, unos cuantos tops, unos cuantos rankings, entonces no me había dado tiempo de hacer todo, pero ya al fin vamos a poder continuar con la saga de los tier list, con el youtuber que ustedes más me han pedido que reaccione a su tier list, y es el señor Alpha Sniper, si señores, el señor Alpha Sniper vuelve aquí al canal después del incidente que tuvimos, pero bueno, vamos a ver su tier list, vamos a analizarlo, yo me voy a relajar y vamos a verlo, yo nunca lo he visto, yo les digo que nunca lo he visto, entonces va a ser una auténtica sorpresa para mi, entonces sin más, vamos a darle ¿Están todos ordenados? Los he ordenado, en primer lugar tenemos el Call of Duty 1, ¿cuál es el problema? Que nunca jamás he jugado a Call of Duty 1 Otro problema, que después de 1 viene el 2, y ocurre lo mismo, nunca he jugado bien a Call of Duty 2 Mi primer Call of Duty, Call of Duty 3, vale, este juego, las cosas como son, no está mal, pero tampoco es una cosa impresionante, de hecho es que no mejoraba ni el COD 2, ni tampoco el COD 1 Creo que ponerle una D es correcto, la verdad, por cierto, esta es la primera vez que hago una tier list en mi vida, como he comentado, si queréis más Una D, una D, al peor Call of Duty en la historia, al primer Call of Duty que casi termina con la saga Bueno, no pasa nada, o sea, no pasa nada, no pasa nada COD 5, apenas lo jugué en su momento, pero solamente por el hecho de introducir los zombies, no tener un mal multijugador y tener una muy buena campaña, creo que se merece estar ahí en el sobresaliente sin duda Así que una A para Call of Duty 5, aquí, bueno, es que no hay nada que decir, es mi COD favorito Call of Duty Black Ops 1, también, otro juegazo, señores, juegazo, juegazo a la altura para mí y para muchos del Call of Duty 5 Pongo que decir, los zombies se expandían mucho más y bueno, ya llegaba el show Mother Warfare 3 Para mí Black Ops 1 está por encima de War at War, pero como él hizo el rank y el tier list desordenado Obviamente no podía estar al nivel de Call of Duty 4 y de Warfare 2 Está bien, está bien, está bien, o sea Mother Warfare 3 no lo podemos colocar aquí, porque ciertamente sí que era un poco mejor que O sea, perdón, incorporaba algunas cosas más que el Mother Warfare 2, es verdad Pero para mí no es un sobresaliente, para mí sería un A Muy buen juego, a la altura sin duda de Black Ops Ahora estoy viendo que claro, si pongo en que es Mother Warfare 3, esto no lo puedo poner aquí Pero bueno, lo voy a dejar por respeto simplemente y sobre todo por los zombies Vale, está bien, correcto Vale, sí, vieron que ahí se dio cuenta del error que cometió, interesante Pues Black Ops 2, creo que tampoco tenemos ningún tipo de duda Esto va para la S sin duda por el modo multijugador, el cual fue hiper equilibrado Un montón de contenido, mitiquísimo Y los zombies, ¿para qué vamos a hablar de los zombies de Black Ops 2, verdad? Sí, ¿para qué? Porque el primer mapa es una putísima mierda El segundo es otra mierda del mismo tamaño Luego Buriet mejoró un poquito Y ya los últimos dos mapas vinieron a ser buenos ¿Para qué hablamos de eso? ¿Cierto? Pues lo he dicho, que se queda ahí ¡Ah! Así que vamos a dejarlo aquí por rellenar ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Pero... ¡Ah! Y no mencionó la campaña, o sea, increíble Increíble e insólito, la verdad ¿Para qué vamos a hablar de los zombies de Black Ops 2, verdad? Pues lo he dicho, que se queda ahí World of Duty Ghost, ¿qué hacemos, chicos? Aquí tenemos dos opciones O contamos el Ghost de la salida, en plan cuando salió O contamos el Ghost de cómo está ahora mismo Sea como sea, a mí este juego me gustó bastante Pero, pensémoslo No mejoraba nada de Modern Warfare 3 No incluía nada nuevo, de verdad, que mereciese la pena ¿Qué? 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 Que no mejoraba nada de Warfare 3 Que no mejoraba nada, o sea En Call of Duty Ghost fue La primera vez que tuvimos un villano Bien construido Una campaña con un argumento y un guión Sólidos verdaderamente Con mensajes subliminales, incluso Cliffhangers tremendos Personajes que no tenían dos... que no eran de papel No, no introdujo nada Menos mal que no ¿Qué tal si hubiera introducido algo? Introdujo Extinction Que es, hasta ese momento El mejor tercer modo de toda la saga Menos mal no introdujo nada, o sea Menos mal no mejoró en comparación a Warfare 3 Y a Black Ops 1 Menos mal Menos mal, o sea La campaña, bueno, dicen que no está mal Yo no la he jugado Y el modo Extinction, pues como chiste, estuvo bien Pero la verdad que poco más O sea, nadie recordará el modo Extinction como algo impresionante Yo que chingados, soy pintado, ¿qué? Yo que no... Alguien oyó lo que este bastardo acaba de decir Alguien lo escuchó, o sea Que como chiste estaba bien Siendo un juego Que en una sola entrega Cinco mapas Desarrolló más, mejor y más sólida historia Que los primeros Tres zombies De... De Black Ops War at War Black Ops 1 y Black Ops 2 Dejando un por fuera Y claro, los últimos dos de Black Ops 2 Pero... A mí que... A mí es que me está dando algo A mí es que me está dando algo En serio, me está... La verdad, pero yo no lo pondría Tanto a la altura Como Modern Warfare 3 Sinceramente Lo dejaría aquí De hecho, ahora que lo pienso También voy a dejar este juego aquí Sí, la cosa... Bueno, no, que es que tiene los zombies Estoy un poco tentado De bajarle un rango Al... Al Wall Pero Advanced Warfare También tiene zombies War, la verdad Para dejarlo como el Advanced Warfare Primer juego con exotrajes Ya sabéis que cambió todo lo de la saga Pero los suministros A mí me encantó La verdad No era un pay to win Era un pay to not farm Es decir Podrías conseguir todo De forma gratuita Simplemente jugando Jugando, jugando Y jugando El caso es que eso costaba Por supuesto Costaba, costaba Pero aún así se podía conseguir Con lo cual Entre eso Los exot zombies La campaña muy chula La verdad Y primer juego con exotrajes Eso tiene que ir ahí Call of Duty Black Ops 3 Bueno, tampoco O sea Oyeron todo lo que dijo ¿No? Oyeron todo lo que dijo Campaña brutal Brutal Multijugador increíble Suministros brutales Porque no eran pay to win Como tal y como él lo dijo Zombies geniales Movilidad avanzada Y lo pone ahí Lo pone ahí Detrás de Warfare 3 Por eso yo les digo La nostalgia a veces No debe pesar tanto Por lo menos Cuando uno está tratando De ser objetivo Si contamos Como está A día de hoy Yo lo dejaría Por aquí Más o menos Muy mejorado Con como Salió La verdad De hecho Si me apuras Lo dejaría por aquí Porque el netcode De Infinite Warfare Es de los mejores Que hay en toda la saga Entonces Los zombies Sabéis que los jugamos Tengo muy buenos recuerdos De ellos La verdad Pero ciertamente Este juego fue una auténtica basura O sea Este juego es una Basura Absoluta Y total No pinche mames O sea Ya digo Porque lo han mejorado Pero según salió Tendría que estar aquí Así que vamos a dejarlo aquí Por rellenar Basura es tu cabeza De calvo Basura es tu cabeza De calvo ¿Cuándo va a entender La perdísima comunidad De Call of Duty Que el juego no importa Por cómo salió Que el juego importa Por cómo terminó Porque o si no Los juegos no sacarían Actualizaciones ¿Cómo les explico? World War No hubiera sacado Ningún mapa Que no fuera Nack de un Totem Black Ops 1 No hubiera sacado Nada después De King of the Totem Por ejemplo ¿Cierto? En Warzone No meterían armas No meterían mapas No habría temporadas O sea ¿Cómo les explico? ¿Cómo les explico? Yo me esfuerzo Yo lo intento Yo lo intento Pero ¿Cómo hago Para que esta puta comunidad Entienda de una vez? El juego no importa Cómo sale Importa cómo termina World War 2 ¿Para qué? O sea ¿Para qué sacar este juego? Black Ops 4 No está mal No está mal Lo dejaría aquí Y lo pone arriba El Ghost Correcto No lo veo mejor Que el Advanced Warfare En ningún momento Vamos Ni en absoluto Se puede subir aquí Tampoco lo veo Peor que el Ghost Ni peor que el Call of Duty 3 O sea es que Dense cuenta de una cosa A World War Lo juzgó A World War 2 Lo juzgó Por como salió Y por su multijugador Más que otra cosa Porque no mencionó Casi nada ¿Cierto? Los zombies tan brutales No pesaron La campaña tampoco A Infinite Warfare Lo juzgó Por como salió Por como salió Ni siquiera Habló de lo divertido Que era el multijugador ¿Cierto? Y aquí en este juego Sí Habla del multijugador Pero habla mal Del multijugador Porque el The Black Ops 4 Es un multijugador Aquí o aquí O sea Yo no sé a la gente Por qué le cuesta tanto Mantenerse en una línea O sea Si es que vas a juzgar algo Lo juzgas bien O sea El Modern Warfare 2019 La campaña Va aquí El multijugador Como tal Va aquí Y Y el modo que tenía ¿Cuál era? ¿Cuál es el problema? El skill based matchmaking Del multijugador Pasamos de multijugador Bastante defente la verdad A un multijugador Absolutamente injugable Pero claro Tampoco lo podemos poner aquí Porque ciertamente No es una basura de juego La basura es la experiencia Que le da el multijugador Por el skill based Pero no es una basura de juego Ni mucho menos Con lo cual Yo creo que Ya digo Teniendo en cuenta el skill based Si no lo tuviésemos en cuenta Lo pondría aquí La verdad Teniéndolo en cuenta Hay que bajarlo Hay que bajarlo Hay que dejarlo Por aquí más o menos O incluso a la altura del ghost Si estuviera haciendo esto en directo Porque sería brutal ¿Cómo le explico Al que acaba de llegar Que el cabezón este Acaba de dejar Al Call of Duty Modern Warfare El juego que revivió la saga Que trajo Warzone Que a mí no me gusta Pero que es el bombazo más grande De la historia de la saga Que trajo las mayores innovaciones Y todo eso ¿Cómo le explico Que lo dejo al nivel del Call of Duty 3? ¿Cómo se lo explicaría A esa personita Que entró al directo? ¿Cómo se lo explicaría yo? O sea Eh, por aquí Black O's Cold War Pues lo mismo Lo mismo Bueno, no Espera Aquí voy a hacer un cambio importante ¿Por qué? Porque este va aquí Y el Black O's Cold War Va aquí Lo dicho El Black O's Cold War También tendría que ir aquí O aquí La verdad Entre los zombies Que han sido divertidísimos De hecho, hoy en el canal principal Subiré el easter egg Del último mapa Pues si no lo habéis visto El de Forsaken Que lo conseguimos a la primera Jugando solo En fin Los zombies me han flipado La campaña no está nada mal Pero el multijugador pasa lo mismo Multijugadores que pasan Por la historia de la saga Sin pena ni gloria Por el skill-based matchmaking Que en cosa de 2-3 semanas A chupar la que se va Así que lo dejamos por aquí Sin más Claro La única cosa es que Ahora Hablando del hoy Al juego le quitaron El skill-based matchmaking No creo que en términos De calidad De gráficas De nada de eso No creo que supere a Modern Warfare Pero para mí es mejor Que Modern Warfare La campaña No es mejor Está por ahí ahí Pero el multijugador Sí que es mejor Es más divertido por lo menos Tiene mejores mapas Y tiene los zombies Que es un puntazo O sea Es un puntazo Entonces no sé Qué quieres que te diga Y por último Warzone Warzone A ver Warzone Estoy muy acción Lo que ha significado Para la saga Lo más justo Sería ponerle aquí La verdad Lo más justo Así sería el top De la forma más justa Pero Pero Sí que es verdad Que tenemos también Skill-based matchmaking No es tan Tan fuerte La verdad Con lo cual Es disfrutable Pero Pensad cómo está Warzone Ahora mismo Con el tema de los hacks Las temporadas que vienen vacías O sea No hay contenido que merezca O sea Son absurdas Son absurdas Te meten dos armas Super chetadas Los primeros tres días Para que la compres Luego la nerfean Y todo sigue igual Todo lleno de hackers Injugable Gente campeando a muerte O sea Lo dicho Warzone Por lo que ha salvado Call of Duty Tiene que ir aquí Ahora Por como está ahora mismo No es una basura Porque no es una basura Ni mucho menos Pero el estado actual Del juego Lo colocaría aquí O sea Porque es que es injugable Es injugable Creo que es la primera vez Que alguien habla La mierda Que se tiene que hablar De Warzone Creo que es la primera vez Y De Todo el tier list Creo que es la Tercera vez Que estoy de acuerdo O sea Por toda esta toxicidad Que se ha creado Yo lo dejaría aquí Pero ciertamente Si miramos el fondo De lo que es Warzone Creo que lo correcto Teniendo en cuenta Como está Es una C Es un 6 sobre 10 Más o menos No se puede mirar el fondo Porque Warzone No es un Call of Duty Pero te lo compro Te lo compro Vale chicos Así quedó el tier list Vamos a repasar En el rango S Está Call of Duty 4 Completamente de acuerdo Muy bien Modern Warfare 2 Por otra cosita Que veremos Más adelante No estoy de acuerdo Pero Se puede dejar Y Black Ops 2 Que es la mayor falacia Que se ha vendido En la historia De Call of Duty War at War En el rango A Que es otra auténtica falacia Black Ops 1 Que te lo puedo medio comprar También Si pusiste Black Ops 1 Warfare 3 También te lo puedo comprar Pero es que estos juegos No son superiores a este Ni a este Y Black Ops 3 Que bueno Si Si Puede estar ahí Puede estar ahí O sea Yo te lo entiendo Yo te lo entiendo Si lo dices por la campaña Yo te lo entiendo Advanced Warfare No sé a quien le puede caber En la cabeza Que puede ir debajo De estos tres Pero bueno Black Ops 4 Que Pues es el Call of Duty Más Es el Call of Duty Más Con más poco contenido O sea Que quieren que les diga Y tiene los peores zombies O sea Modern Warfare Que es la mayor joya De toda la saga Y la pone aquí Yo no entiendo Warzone Que no es un Call of Duty Y lo pone aquí A ver Call of Duty 3 Que es el juego Que casi destruye La saga Y lo pone al lado De Ghost Ghost Que es un juego brutal Con todas esas innovaciones Y con todo eso Y lo pone ahí Cold War Que Quieras que no lo arreglaron Intentó algo nuevo Intentó una campaña distinta Intentó nuevos zombies Y lo pone ahí Aquí al final War at War Que World War 2 Que bueno Sin palabras Y Infinite Warfare O sea Infinite Warfare Como una última reflexión Me llevo Que esta gente No sabe Hacer Tier List No sabe Opinar En qué sentido No es que no podamos Estar de acuerdo Si estamos en de acuerdo Es mejor aún Porque podemos discutir Pero es que debemos Estar de acuerdo Sentando unas bases Previas en la conversación Si dices Que Warzone Lo pones aquí Solo por lo que Significó para la saga Por los avances Que hizo Y todo eso No puedes poner A Modern Warfare ahí No lo puedes poner Al mismo nivel Porque esto es un Battle Royale De mierda Es un Battle Royale El hecho de que sea Un Battle Royale Ya lo hace un juego De mierda Entonces No sé Qué esperas Luego Warfare 2 Que me parece incongruente Ojo Warfare 2 Es mi juego favorito Y me parece incongruente Porque en comparación Al Call of Duty 4 Las mejoras fueron mínimas Las mejores fueron mínimas En comparación A Call of Duty 4 Advanced Warfare Y Modern Warfare Cualquier juego Y sus innovaciones Mínimas Pero es que claro Luego habla De las pocas innovaciones Que hizo el Call of Duty Ghost Que según él No innovó en nada No probó la campaña Entonces no puede hablar De ella O sea Increíble Cómo lo califica Si no probaste El modo más importante Básicamente La extinción Lo pasó como una broma O sea Yo me voy a quedar calvo Haciendo estos tier lists Yo me voy a quedar calvo Quédense con eso amigos Uno no puede ser tan incongruente En esta puta vida Si vas a hablar De lo que significó Un juego Para la saga Tienes que hablarlo así Para todos Para todos Básicamente Para todos Si vas a hablar De campaña La hablas para todos Y no hablas Del que no jugaste Estúpido Si vas a hablar De multijugar Lo hablas Para todos Ojo Consejo personal No hables De cómo el Call of Duty Era Habla de cómo El Call of Duty Es Porque no importa El pasado Importa el presente Amigos Ustedes dirán Entonces Call of Duty 4 ¿Por qué es tan importante? Por lo que significó Para los juegos de hoy Porque sin ese juego Estos no existen Es así de sencillo Pero nada amigos Bueno Espero que les haya gustado Mucho Al fin reaccionamos Al tier list Del señor Alfa Sniper Y salimos Al guite enfadados O sea Es que No puedo estar de acuerdo Con ningún tier list No puedo No, no, no O sea Esta gente Vende un humo Vende un humo Vende un puto humo De mierda O sea Si lo escucharon En ningún momento Llegó a hablar De la campaña De Black Ops 2 O sea Increíble Increíble Amigos Increíble Do you really wanna Do you really wanna Taste it Make a move Thanks